Para esta segunda parte del video, jóvenes, vamos a ver los consejos que dan los famosos estoicos para tener una vida feliz, pero recuerden, esta felicidad se entiende como una tranquilidad del alma, como una cuestión más espiritual. Estoico proviene de la palabra estoa. Vamos a poner estoa. Estoa es puerta o pórtico. Se dicen que los estoicos se reunían en las puertas del ágora, y por eso la gente los llamaba los filósofos del estoa, del pórtico. Y eso traducido al castellano es estoico. O sea, el nombre simplemente por el lugar donde realizaban sus reuniones. Muy bien, los estoicos consideraban que el destino existe. Y les pregunto ahora a ustedes, si el destino existe, es decir, si el universo está regulado por la providencia, todo ya está escrito, ¿qué será lo más sensato para los seres humanos? Podemos poner el ejemplo de Edipo, el Edipo rey que nos narra Sófocles. Edipo, hijo de Yocasta y Layo, cuando él era muy niño, Tiresias predijo que él iba a matar a su padre y desposar a su madre. Sus padres, horrorizados por eso, deciden enviar un esclavo para que lo mate. El esclavo lo lleva a un bosque, pero zapiada de él y lo deja ahí. Luego, encuentran a este niño, un siervo del reino contiguo y lo lleva a la casa de los reyes. Y los reyes, no de Tebas, donde estaba, digamos, Yocasta y Layo, adoptan a Edipo. Cuando Edipo era joven, se le acerca, ya no Tiresias, está en otro reino, se le acerca el vidente de ese reino y le dice, tú tienes un destino maldito, vas a matar a tu padre y vas a desposar a tu madre. Y lo interesante de la tragedia es que Edipo quiere evitar su destino. Entonces Edipo huye de sus padres adoptivos, que él creía que eran sus padres. Y en ese huir se dirige a Tebas y en un camino angosto mata a Layo, derrota al esfinge y se casa con Yocasta, o sea, con su madre. Lo que transmite esta tragedia es que el destino es inexorable, se cumple. Entonces dicen los estoicos que si el destino es inexorable, siempre se cumple. ¿Qué es lo más sensato que puede hacer el ser humano? Lo más sensato es resignarse y aceptar su destino. Vamos a escribir esto en la pizarra. Si el destino existe, la felicidad consiste en resignarse y aceptar nuestro destino. El representante es Zenón de Sitium. Zenón de Sitium. Es más, es más, Zenón de Sitium, digamos para ejemplificar esta tesis de los estoicos, tiene una famosa metáfora, la del perro atado a la carreta. Para contextualizar esta metáfora vamos a traerla al siglo XX y vamos a suponer que amarramos un perro a un carro negro. Y sucede que el carro quiere ir en esta dirección. Pero el perro quiere ir en esta dirección. ¿Qué ocurre, dice Zenón, si el carro comienza a andar? ¿Qué es lo más sensato que puede hacer el perro? Seguir la dirección del carro, porque si el perro quiere ir para ese lado, el carro lo va a arrastrar. Es una metáfora. El perro atado al carro somos nosotros. La dirección del carro es el destino. ¿Qué es lo más sensato? Por ende, resignarnos y aceptar el destino. Ahora, en su separata dice vivir de acuerdo a la naturaleza del hombre. Lo que pasa es que la naturaleza del hombre, lo propio del hombre, es lo racional. Y para los estoicos, el Dios era racional y el Dios te guía el destino. Por eso vivir de acuerdo a la naturaleza, a la naturaleza racional, es seguir lo que el destino nos ha deparado. Porque además, dicen los estoicos, es la razón la que te va a hacer comprender que hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y para probar esto me voy a servir de otro gran filósofo, un emperador, Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano, pero también fue filósofo. Marco Aurelio da el siguiente consejo. Cuando uno va por la calle, dice Marco Aurelio, el hecho de que alguien lo ofenda no depende de uno. Pensemos, el día de hoy subo al metropolitano y hay una persona ofuscada, irascible y me insulta. Entonces, eso no depende de mí, dice Marco Aurelio. Lo que sí depende de mí es cómo yo puedo reaccionar frente a lo que él me dice. Eso sí está en mi terreno. Entonces, acepta, dice mortal, que hay cosas que no dependen de ti. A veces tenemos, o no sé, uno está parado en la vereda y un carro entra y lo atropella, ¿no? Y queda solamente con una pierna. ¿Eso dependió de mí? No, si yo estaba en la vereda. Lo que sí depende de ti es cómo tú enfrentas eso. Eso. Por eso Marco Aurelio decía, cuando te pase algo malo, no digas, desgraciado de mí. Más bien di, esto que me ha pasado le pudo pasar a cualquiera y pudo derrumbar a cualquiera. Pero yo tengo fortaleza y me puedo sobreponer. El estoicismo es una filosofía que frente a los problemas de la vida nos da mucha fortaleza al decirnos que de nosotros sí depende. Por ejemplo, es probable que la mayoría de nosotros o la mayoría de nosotros veamos morir a nuestros padres. Eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es cómo vamos a procesar eso, decían los estoicos. En esta tercera parte del video, jóvenes, les quiero hablar sobre el consejo que dé Picuro o el epicureísmo para llegar a la felicidad. Lo primero que les quiero decir es que entre epicúreos y estoicos había un debate. Los epicúreos no creían que existía el destino. El argumento es bastante interesante. ¿Cuál es el problema, jóvenes, con aceptar la tesis de que existe un destino? Se preguntaba Epicuro. Que no existiría libertad. Y si no existe libertad, yo no soy responsable de mis actos. Piensen lo siguiente. Supongamos que Keiko Fujimori diga en una entrevista que como hay un destino, su destino era el recibir dinero de Odebit. Y que ella no ha hecho nada salvo, digamos, ejemplificar su destino. Entonces ella no es responsable. O piensen, un conductor podría atropellar ebrio a una chica, la asesina, ella muere. Y luego en el juicio dice que como hay un destino, él solamente ha cumplido su papel en el destino. Y tampoco habrían cosas buenas. Yo a veces le digo a mis alumnos, un alumno ingresa a San Marcos, llega feliz a su casa y pensemos que su madre es estoica. ¿Qué le diría? Hijo, no hay nada de qué felicitarte, es tu destino. O sea, ese es el problema con aquellos que creen que hay destino. Que si hay destino no hay libertad. Y si no hay libertad no hay responsabilidad. No te podría culpar por algo malo ni por algo bueno. Porque quien teje tu destino no eres tú, sino son los dioses. Una vez, digamos, criticado este presupuesto metafísico, Episcuro nos dice que la forma para llegar a la felicidad es gozar de los placeres. Vamos a poner esto acá. Bueno, el representante es Epicuro. Epicuro señalaba que nosotros llegamos a la felicidad gozando de los placeres. Pero ojo, tengan bastante cuidado con Epicuro, porque Epicuro muchas veces ha sido malentendido. Porque cuando Epicuro habla de placeres, no habla, digamos, o no está pensando en lo que nosotros de buenas a primeras intuimos. Primero, por ejemplo, para él el placer es la ausencia de dolor. O sea, la definición de Epicuro de placer es negativa, no es positiva. Yo estoy, digamos, en estado de placer cuando un domingo he cumplido todas mis labores, estoy con mis familias. Es algo, es no sufrir, no tener dolor, eso es placer, dice Epicuro. Y otra cosa, por ejemplo, Epicuro, dicen que compró una casa con jardines y enseñaba en su casa. Y dice que la gente comenzó a decir, pero ese filósofo que dice que el fin de la vida es el placer, ¿qué hará con sus alumnos y alumnas en esa casa? Quizás para mí que hay banquetes, hay orgía, o sea, se me lo malinterpretó a Epicuro. Pero es una interpretación bastante burda de su filosofía, porque Epicuro es muy claro al señalar que existen dos tipos de placeres, los corporales y los espirituales. Y Epicuro es mucho más claro en señalar que los placeres superiores son los placeres espirituales. A ver, vamos a traducir esto a un... Por ejemplo, estaba diciendo que hay placeres corporales. Por ejemplo, placeres corporales son pasajeros y son sobre todo inferiores. Por ejemplo, el comer es un placer, sí, pero es un placer inferior. La sexualidad es un placer, desde luego, dice Epicuro, pero es un placer inferior. Los placeres superiores son los placeres intelectuales, que son más duraderos, dice Epicuro. Epicuro, por ejemplo, es la sabiduría, la ataraxia, o ataraxía, y estos son los placeres superiores. Los placeres superiores. ¿Qué les estoy diciendo, jóvenes? O sea, a pesar de que Epicuro no decía qué malo la sexualidad, qué malo el comer, porque son cosas naturales que nos generan placer, por eso en su boletín dice que como Epicuro cree que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, consideraba que la felicidad es una armonía de gozar de los placeres corporales y los placeres espirituales. A pesar de eso, y es lo que les estoy tratando de decir, Epicuro consideraba que los placeres superiores, cosa que también está en su separata, son los superiores. Por eso, en una famosa carta a un discípulo, le dice lo siguiente, no encontrarás el verdadero placer ni en banquetes, ni en orjillas, ni con doncellas. El verdadero placer es un estado espiritual. O sea, lo que le está diciendo Epicuro es que si un alumno escucha Epicuro y dice, el profesor dice que gocemos de los placeres, entonces voy a dedicar mi vida a comer bien y a la sexualidad. Epicuro dice que no, que esos no son los verdaderos placeres. O sea, los necesitamos, obvio, pero alguien no puede centrar su vida en torno a ellos. Incluso Epicuro es mucho más duro porque dice que una persona que centra su vida en los placeres corporales parece un cerdo. Como el cerdo solamente tiene cuerpo, piensa en placeres corporales, pero nosotros somos algo más que cuerpo, somos espíritu. Así que también debemos gozar de los placeres espirituales, claro, en armonía con los placeres corporales. Ahora, si bien los Epicurios pretendían evitar el dolor, Epicuro dice en el famoso tetrafármaco que hay dolores que nos llevan a placeres superiores y viceversa, placeres que nos llevan a dolores superiores. Ejemplo, supongamos que un día antes de tu primer examen, o sea, del primer examen de ustedes, uno de sus amigos que se ha ganado la tinca, tiene mucho dinero, haga una mega fiesta en su nueva mansión y ustedes quieren ir a esa fiesta. Y supongamos que van a esa fiesta. Dicen, voy a ir un rato, me quedo hasta las 12, luego vuelvo, duermo y al día siguiente doy mi examen. Pero llegan a la fiesta, la pasan sumamente bien, toman un poco de esto y despiertan el día siguiente. Ven su celular y es las 9 de la mañana. ¿Qué les diría Epicuro? ¿Gozaron esa noche? ¿La pasaron bien? Sí, pero ese placer de esa noche va a ser inferior al dolor, porque como no vas a rendir el primer examen, ya creo que no tienes posibilidad de ingresar por pre. Entonces, esa no es una persona racional, dice Epicuro. O sea, no somos animales que perseguimos el placer. Hay que medir, ¿no? Hay placeres que nos llevan a dolores superiores, como este caso. Y hay dolores que nos llevan a placeres superiores. Ejemplo, me detectan una enfermedad, una diabetes y me tienen que apuntar la pierna derecha. Yo no quiero eso porque me va a hacer sufrir, no voy a poder, no sé, hacer ciertas cosas. Pero ese dolor va a ser inferior al placer que me va a dar luego vivir un par de años más. Entonces, Epicuro no es un hedonista así, ya gocemos de los placeres. No, no, hay placeres que te llevan a dolores superiores y dolores que te llevan a placeres superiores. Y quizás creo yo, por esa misma razón, Epicuro creía que nuestra sociedad sobrevaloraba mucho el amor de pareja. Epicuro dice que uno debe estar contento con tener buenos amigos. ¿Por qué? Porque para Epicuro, a la larga, las relaciones de pareja siempre generan mucho más dolor que el placer. Por eso él se dedicaba a vivir con sus amigos, ¿no? Eso sería una buena crítica a nuestra sociedad actual, que también parece que es un poco obsesionada con el amor de pareja, ¿no? Las personas que deciden vivir como solteras son un poco, digamos, las excluyen de muchas cosas o las ven como raras. Pero, digamos, Epicuro diría que no está mal, ¿no? Está bien centrar la vida en otras cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!